Hasta las instalaciones de enlace televisión, se acercó Daniel Mizat para denunciar que la EPS Medimás no ha autorizado su traslado a una clínica de mayor nivel y requiere que le realicen otra operación en su pierna, producto del accidente que sufrió en carretera del departamento del Cesar, donde elabora. El accidente fue saliendo del trabajo allá, yo trabajo con una empresa en la Loma Cesar, yo trabajo con grúas, el cual iba saliendo del trabajo y con un compañero tuvimos un accidente, tuve fractura de tibia, fui trasladado a Valledupar, me vine para acá donde iba yo acá en Barranca Bermeja bueno, que me acercara con mi EPS, la EPS pues por un principio sí me daba los medicamentos, pero lo que me vio, ahora que me vio el ortopedista que yo pensé que había quedado bien operado, el ortopedista me había mandado una radiografía en la cual salgo con un problema de medicina del ortopedista tienen que volver a operar, hacer que hacen con su EPS para que lo remita con una clínica de tercer nivel, porque ya que aquí es la San José de segundo nivel manifiesta que quedó mal operado en Valledupar, según afirmación del ortopedista en Barranca Bermeja hecho que lo tiene sin poder desarrollar su proceso de sanación médica de manera normal ya que en esa ciudad no hay un convenio con la clínica Medimás para realizar este procedimiento Medimás no me ha dado respuesta, me manda por una clínica que llama Gestión Bienestar la cual no dice, no contestan ese número, tengo los números ahí, nunca me van a contestar lo que le pida a Medimás que haga el favor, no quiero perder la pierna, tengo tres hijos que me colabore con el traslado o con una clínica de tercer nivel ya que no hay más que hacer, no sé para dónde tirar más, entonces por favor colabore Medimás no quiero perder la pierna Este padre de familia hace un angustioso llamado a la EPS Medimás en Barranca Bermeja para que no le deje perder su pierna, pues tiene tres niños a quien sacar adelante y teme que si pierde su extremidad inferior, todo cambio para su familia pues es el único que genera ingresos para ellos